Yo estaba en tercero y media y salí Smashing Pumpkins, brother Y desde tercero y media hasta el 2011, esperé A ver, esto es una la puta en Lima, ahuevado, porque... Concha Y esto es una de las canciones que más me gustan de Smashing Puta, que buena A ver, siento, 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 siento Shaked out at the same night Cookies never have been fun Life works right above the trees You and I should be Or... A ver... Skipping like a stone Now... Head rights warning at the dawn Mor чтобance... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!